Hola chicos, que onda, bueno pues como están, espero que estén muy bien, pues yo no estoy tan bien, pero pues lo que se llama estable, lo que es estar estable, pues estoy muy bien ante todo eso Pero tengo muchas cosas que contarles ya que estos días no estuve pues blogueando, la verdad es porque estaba haciendo como varias cosas, este, no interesantes sino como en casa y así Y este, y salía de antro y así, era como lo de siempre, entonces pues ya, como se pueden dar cuenta estoy súper enfermo, o sea esto no es nada Ayer estaba de que gripa, del estómago, calentura, resfriado, o sea súper crudo, me duele la cabeza, ayer todo el día me la pasé en cama durmiendo, neta nunca había estado casi 24 horas en cama Pero pues ya chicos, ahorita ya me salí de bañar apenas, me puse esta chamarra, me la voy a cerrar porque ya está súper nublado Voy a ir a la escuela por mi hermana, en mi casa ahorita no hay nadie prácticamente, es el front, estoy solo Y pues ahorita regresando les encuentro el chistoma ¿Qué onda chicos? Bueno pues estamos aquí en teatro, iba a decir, en plaza, este, no fue la onda de toreo Y pues estoy con mis amigos Y pues venimos por un café a comer sushi y así algo rápido Y pues ya, me duele la garganta horrible, y todo se me queda menos miedo, los doy a retro La verdad de verdad, de siempre, de siempre Amiga Amiga ¿Y quién está haciendo planta en teatro? Ay, no puedo, ese papel Bese Bese Mucha de vida. Y Perlitz, como quedé en octavo lugar, creo algo así. Ahí se podría más. Aquí lo traigo a otro. Para mi fiesta. A ver, así. ¿Mirá esta hambriada? Se me han tomado un buen boliche, pero creo que mejor un fin de semana. Vamos a ir a cambiar los tickets y creo que hicimos 1950 tickets. A ver qué nos ganamos, ¿no? ¿Qué haces? Pues ya, vamos a ver, ¿vale? A mí en chiquito me gustaba jugar esto. Bueno, estar en estos, no sé cómo se llama. Mira mi amiga cómo se para así en las barritas. Aquí está lo que nos ganamos. Pura engordadera. Cada quien pidió algo, yo pedí esto. Y él... ¿La chamarra? ¿Quién trae la chamarra? No sé. ¿Y esta gorda? Obvio un agua. Ay, claro. Yo en delgada. Y ahora vamos a ir por sushi. Pues ya nos vamos, chicos, de aquí porque ya vamos a ir a cenar. Aparte que está súper aburrido aquí en tres semanas. Es lunes. Pues ya. Está hecho una amiga. Una amiga nos está esperando y yo día me voy. Ahí están mis amigos, no sé qué esperan. Mucho enfermo. Pues ya vamos al evento de recorcho y les vamos a H.I.M. por una amiga. Neta, mi garganta me desplaza una voz horrible. Y pues yo, ay, está frío. Pero sí, nada, nos vamos porque yo tengo que llegar a mi casa a grabarles un video. Es un video como platican ustedes conmigo en un... En mi canal principal es un video donde hablo así de todo. Aunque no quiero grabar ahora por mi voz que está horrible. Pero pues ya. Llegando, grabo y posiblemente lo suba. Oye, mañana temprano, ¿va? Bajo el 16 de la escuela de Jesús. Pues ya acabamos de cenar y vamos para afuera a esperar Uber. De hecho tengo la boca azul por este tipo de dulces. Me encantan mucho. Hace un buen que no comía de estos. Pues mis amigos aquí vienen aún. Ahí está Swain. Y ahí están otros dos de allá. Y pues ya vamos a esperarlo. Y voy a llegar a grabarles como les dije. Pues ya estoy aquí en mi casa. Acabo de terminar de grabar un video. De hecho, ya recogí la cámara y las luces. Este video... Ahí se ve. Este video fue más que nada... Fue un poquito largo. Si fue largo va a durar de que unos 15 minutos. Algo así. Porque pues fue plática. Aclaré temas de que para mí son importantes para las personas que me siguen. Y no simplemente... Este... Dar explicaciones. Sino para las personas que de verdad les interesa saber cosas de mí que me siguen. Que son seguidores. Pues ahí voy a aclarar muchísimos temas. A lo mejor si tú eres hater. Si me odias. Si quieres odiarme. A lo mejor vas a cambiar un poquito de tema. Me vas a odiar más. Me vas a... No quiero que me ames. Ni te obligo a que sigas aquí en mi canal. Pero... Pues para que sepas un poquito de lo que es ser sahit. Que no es de lo que inventan. Y ese tipo de cosas. Así que pues nada. Voy a cenar ahorita. Voy a hacerme un cafecito. No sé si me voy a poner a editar el video. No sé si... Si ya este... Eh... ¿Qué va a pasar, no? Pero pues ya este... Ahorita los veo. Ay, perdón. Este, chicos. Pues creo que no les conté. Les iba a contar o no les conté. Ahorita no me acuerdo. Pero estuve súper enfermo. O sí les conté. Que tuve gripa, calentura, resfriado, todo eso. La de ayer es que no me paré en todo el día de la cama. Pues nada. Ahorita sigo igual con gripa. Calentura no. Resfriado no. Nada más gripa, el mojito y así. Y esto de la voz no es nada. Antier, el sábado, el viernes. Bueno, el sábado y viernes tenía la garganta así cerrada. Así gruesa, 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 gruesa. Para variar, el sábado me fui al Fashion Week de niña. Y este... Y bueno... Este, me fui al Fashion Week de Kendall. Y la voz gruesa yo estaba así como... No hablaba. O sea, la voz la tenía súper cerrada, así súper gruesa. La garganta fue algo incómodo. Pero pues de igual forma, pues saben que vestirme de niña lo disfruto y lo disfruté. Y hacía dos semanas que no lo hacía. Para las personas que me digan, lo haces muy seguido. Pues sí, sí lo hice, pero no lo hacía hace dos semanas. Si subo fotos a Instagram o en Facebook es porque esas fotos me las tomo el mismo día. Así muchas en diferentes poses. De que en un espejo, en selfie, no sé. Y pues las subo durante las semanas. Y si me gusta, no sé que lo haga así muy seguido. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y pues ya. Ahorita me lastimé la lengua. De aquí. Porque tengo como un este. Me arreglé una mola. Y entonces como que... Como un piquito. Antes se molestó. Y me rasgué. Entonces pues me duele. Siento débil esto. Aquí está el área de mi piercing. Like si te acuerdas que yo tengo una perforación en la lengua. Me la quité porque me molestaba al hablar. Hablaba como así como más... Si muchos dicen que hablo fresa ustedes, según. Este... Pues me molestaba y me la quité, pero me la quiero volver a poner. Tengo miedo de que se me cierre. Sufrí, ya llevo varios años. Ya voy para cinco años. Me la dicen cuando te cumplí quince. Pues aquí está la cámara. Me pienso poner a editar el video, pero... Justamente mi computadora es en una actualización. Se está tardando demasiado. Son casi la una de la mañana. No voy a tardar y el video está aquí. Así que pues... No sé si lo voy a editar mañana. Pero pues todo depende de... Ahorita, a ver qué pasa. Ahorita les cuento. Chicos, ya es bien tarde. Realmente, la puta computadora... Perdón por la grosería, pero... Ya me estresó. Lleva como dos semanas que no me deja pasar los videos de aquí a la computadora. No sé si es la memoria o es la computadora. Seguramente es las dos cosas. Me urge una nueva computadora. A ver, ya abre la edita. Espero no se trabe ni nada de eso. No me deja. A veces pasa esto. Luego estoy editando el video y no se guarda. O sea, lo estoy editando y aparece como... Un triángulo amarillo de que no se... Está como que mal el video. Se guardó mal. Luego de que mi editor no sé qué pedo. Y que neta me urge una computadora. Así como me esforcé para el iPhone. Me esperé. Tuve paciencia. Neta que teniendo una nueva computadora... Mi vida estaría solucionada como por un buen tiempo. Porque ahorita lo que me estresa ya no es ni la cámara. No es ni el celular. No es ni mi vida. No es ni nada. Aunque sí es algo que ya me urge y quiero tenerlo. Pero ya prácticamente es mío. Bueno, ya es mío. Es algo que muy pronto van a saber. No me quiero adelantar. Pero hasta lo que sí me urge es la computadora. Ya. Súper tarde. No he pasado el video. No he editado. ¡Gash! Chicos, creo que tampoco les conté. Pero no tuve internet como tres días. Mi internet es de Axtel. Estuvo fallo. Entonces, pues, vinieron a hacer una instalación. Un nuevo router. O sea, un nuevo repetidor de internet. Espero ya no falle. Ese fue aquí. Desde que está todo bien. Lo amo. Paciencia. Eres mi vida. Y mis paredes de dos colores. Va a ser todo de este color. Pero no lo han terminado. Pues así está este cablecito. Este es mi vida. Fibra óptica. Amo. Chicos, me volvió a pasar eso que les cuento. Mi video ya lo estaba terminando de editar. Y vean eso, 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 eso. Pues nada. Creo que ya está por subirse el video. Ya se subió. Pero. Pues esta procesión se tarda un poco. Pero ya. ¡Suscríbete!